No se acabara mi vida No me cortare las venas No llores, no hagas escenas Vete si es lo que deseas Y que ganes mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Y a mi, que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de desilusiones Mutilaste mis pasiones De ti, lo que tú sabes no hallarás con nadie Todo mi amor fui buen amante Y si un día regresas Te lo veo demasiado tarde Y seguimos La octava No se acabara mi vida No me cortare las venas No llores, no hagas escenas Vete si es lo que deseas Y que ganes mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Y a mi, que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de desilusiones Mutilaste mis pasiones Mutilaste mis pasiones Te di, lo que tú sabes no hallarás con nadie Todo mi amor fui buen amante Y si un día regresas Te lo veo demasiado tarde Estás escuchando Los Zacatecas Los Zacatecas Nosidentandelaste al Darth electrons Subtitulado Profesor Todlich Nos juegos Las cosas Una outlet Son Son Son